Con R de Rudo Con R de Rock Rock Rudo Lucha Libre, Máscaras y Rock de Alto Montaje ¿Qué nombre? El Wrestling Wasa El Wrestling Wasa Mi raza ¿Qué pasó con el Wrestling, Lucha Dudo? Tenemos las siguientes noticias La revista Pro Wrestling Insider reporta que la fotografía principal de la película de The Iron Claw, que retratará la vida de la dinastía de la lucha libre de los Bond Eric, ha finalizado y estará lista a finales de este año. Es una película que está producida por la A24 y que cuenta justamente la historia de esta familia que está rodeada de mucho misticismo y de mucha tristeza La siguiente noticia es Jay Uso traiciona a Sami Zayn en el más reciente programa de Raw. El evento King and Queen of the Ring de WWE será celebrado en Arabia Saudita y Mercedes Monet ya tiene su primera retadora, va a tener su primera defensa por el campeonato femenino de la IWGP contra ACM en el evento Sakura Genesis para abril Ahí está por supuesto y del otro lado también las noticias con Luis Luna Tenemos los resultados de AEW Revolution en el que MJF retuvo su título tras derrotar a Bryan Danielson en una Iron Man match pues que pasó, digamos, podría pasar a la historia House of Black, que son los nuevos campeones de trios de AEW tras vencer a The Elite Dragon Lee, que hizo su primera aparición en una pues en una este en una producción de Nexty o bueno, en una en una contratación de Nexty y se oficializa la lucha entre Cena contra Theory en Wrestlemania por el campeonato de Estados Unidos una lucha que podríamos llamar soñada porque enfrentas a dos personajes que en teoría parecen diferentes Sí pero que son bastante similares tanto Austin Theory tiene este como aire de John Cena en los dos miles a inicios de los dos miles que podría venir ese llamado pase de antorcha ¿Qué es el pase de antorcha? lo explico muy breve es como esa parte en la que el luchador experimentado y el veterano que casi no se da aquí en México por cierto pero que el luchador experimentado y veterano le dice ok, aquí estuvo pero dejo al que creo yo la puede rifar y acaba de pasar con el Undertaker y Brian Wyatt exactamente también hubo como ese intercambio que debería entender el pase de antorcha y que pues entre en el caso de Cena y Theory pues podría funcionar ¡Vámonos mi querido ya me estoy desconectando! ¡Vámonos mi querido David! porque ya nos queda poquito ¡Vámonos! Pues ya es triste decirnos adiós en este momento ¿A qué fue? Una disculpa por las inconveniencias técnicas Sí, sí Un saludo para todos a todos en casa Omar Rojas a mi mamá a John que lo extrañamos mucho Cámara John y a Lomar también por supuesto Katia Martínez en la producción Luis Luna toda la banda de Red de Rudo Televisión yo soy Curio de Monter y el más calado de Rata porque la vida sin música y sin lucha libre sería un error antes de que sigamos Vámonos ¡Vámonos! Feliz 10 ¡Suscríbete al canal!